Muy bien, lo que quiero esta vez es un pastel, como en el dibujo. Muy fácil. ¡Oh, pastel! ¡Soy el maestro en pasteles! Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué? Oh, pastel. Está bien, nieta, lo haré. Necesito un poco de harina. Un par de huevos. Y, por supuesto, leche. Ahora tenemos que amasar la masa. ¡Qué belleza, ¿verdad? Sí, como sea. Pero ya tengo una masa lista. Así es más práctico. Mira, son perfectas. No, nada comprado en tiendas. Uno tiene que preparar su propia masa. Mientras mi batidora profesional ha preparado la masa, voy a separarla en diferentes pedazos y colorearla en diferentes colores. Me pondré los guantes y amasaré bien la masa. ¡Mi pastel será único! ¡Miren qué hermosos colores! ¡Oh, vamos! ¡Mi pastel será mucho mejor! Necesito un poco de mantequilla de maní. La untamos en la primera capa. Luego colocamos la segunda y untamos más crema de maní. ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¡Es hora de colocar la tercera capa! ¡Qué delicioso! ¡Quiero más! No creo que Sophie se dé cuenta. Maggie, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Mejor mira qué mermelada casera tengo. Voy a verterla toda encima del pastel. ¡Listo! Ahora necesito un poco de masa para decorar la parte de arriba. ¡Qué belleza! Un pastel casero. ¡Y qué aroma! ¡Es hora de meterlo al horno! ¡Quédate aquí por un rato! La abuela va a tomar una siesta. ¡Los capos de colores ya están listas! Ahora tengo que armar el pastel. Voy a usar cremas de colores. ¡Listo! Ahora tengo que tapar todo el pastel. Y nivelarlo con una espátula, por supuesto. ¡Miren qué belleza! ¡Oh, sí! Este pastel es la perfección. Pero eso no es todo. Voy a hacer un hermoso arcoiris. Y voy a colocarlo encima del pastel. Con unas nubes al lado. Y un unicornio. ¡Es una obra maestra! ¡Oh, es mi reloj! ¡Es hora de sacar el pastel! ¡Está listo! Ahora voy a servirlo. ¡Muévanse, chicos! ¡La abuela está aquí! ¡Oh, no! Tienen unos pasteles tan bonitos. ¡El mío es aterrador! Pero tengo una idea. Voy a decorarlo con dulces. A Sophie le encantan los M&M's. ¡Listo! Sophie, ya puedes probarlos. ¡Vaya! ¡Cuántos pasteles! De Tim Marín, de Doping Hue. Tú serás el primero. ¡Probemos! ¡Oh, está muy seco! Lo siento, Maggie. No me gusta. Tomaré un poco de Coca-Cola. ¡El pastel de la abuela! ¡Es de fresa! ¡Huele increíble! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Te adoro, abuela! ¡Vaya! ¡Qué belleza! Ya quiero probar un pedazo de este pastel. ¡Por dentro es hermoso! ¡Es tan suave! ¡Quiero otro pedazo! Definitivamente gana este pastel. ¡Está muy rico, chef! ¡Oh, sí! ¡Sé lo que hago! ¡Muy bien! Ahora quiero que hagan palomitas de maíz. ¡Como en el cine! ¿Qué? ¡Oh, palomitas! ¡Muy fácil! ¡Puedo hacer eso! ¡Aquí están las mazorcas! ¡No, abuela! Necesitamos granos especiales. ¡Aquí los tengo! Voy a moldear unos envases con papel aluminio. Y voy a rellenarlos con los granos de maíz. Colocamos un poco de aceite. Y, por supuesto, colorantes. Así todo es más divertido. Le darán un toque único a las palomitas. ¡Ahora vamos a calentar un poco! ¡Es hora de que revienten! ¡Creo que es suficiente! ¡Veamos el resultado! ¡Oh, sí! ¡Palomitas rojas! ¿Qué opinas, abuela? ¿Qué te parecen esos colores? ¡Oh, estos chefs no saben lo que hacen! Yo voy a hacerlo más natural. Voy a sacar mis propios granos de maíz de la mazorca. Muy bien, ahora necesitamos un poco de mantequilla en la sartén. Calentamos. Y llevamos el maíz. Y, por supuesto, azúcar. A mi Sophie le encanta lo dulce. Parece que ya empezaron a explotar. ¡Mmm, qué aroma! Y todo es natural. ¡Es hora de usar el ingrediente secreto! ¡Derretir malvaviscos! Los llevamos a una sartén caliente. Quedarán muy bien con el maíz. Ahora vertemos las palomitas de maíz encima. Y lo mezclamos todo. Ahora moldeamos una bola de palomitas de maíz. O más bien, cinco bolas de diferentes colores. Es hora de verter las palomitas en un tazón. ¡Qué belleza! ¿Qué tienes ahí, Sam? ¿Son palomitas de maíz? No me hagas reír. Oye, deja mis palomitas. Parecen niños. ¡Qué bueno que tengo palomitas de maíz! Solo tengo que calentarlas. Todo listo. Eso fue fácil. Miren y aprendan. Un segundo, ¿qué es ese olor? ¿Qué? ¿Qué olor? ¡Oh, no! Creo que va a explotar. ¡Oh, Maggie! ¿Qué has hecho? Palomitas de maíz. ¡Oh, no! Tengo que limpiarlo todo lo antes posible. Solo quedó una. Y está carbonizada. Lo siento, Sophie. Vaya, cuántas palomitas. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es esto? Está quemada. ¡Qué asco! Bien, voy a probar estas palomitas. Se ven deliciosas. Mmm, qué dulce. Gracias, abuela. Bien, probemos esto de aquí. Se ve muy interesante. Vaya, qué divertido. Mmm, es delicioso. Estas palomitas de maíz definitivamente merecen una victoria. Un punto más para mí. Soy el mejor. El siguiente plato será panqueques. ¿Pueden hacerlo? ¿Qué? ¿Panqueques? ¿Cómo los hago? No entiendo. Es hora de agregarle dos huevos a la leche. Veamos quién lo puede hacer mejor, abuela. Y un poco de harina, por supuesto. Ahora llevamos la masa a mi batidora profesional. Creo que esta ronda también será mía. ¡Ja, ja, ja! Oh, no te alegres tan temprano. Mi batidor no lo hará peor. Yo también puedo remover la masa. Bien, tengo que añadir leche. ¿Qué más? Harina, exacto. Mmm, ya sé, huevos. Con las cáscaras, no importa. Ahora tengo que revolverlo todo. No es nada complicado. Solo que la masa está un poco extraña. No importa. Y bien, ahora tengo que verter la masa en la sartén. Eso es. Y, por supuesto, un poco de pasta de chocolate. Lo colocamos en un panqueque y lo tapamos. Vaya, ¿qué estoy viendo? Mi masa será de diferentes colores. Así voy a poder dibujar algo. No será solo un panqueque. Será una obra de arte. Oh, por favor, la abuela sabe cocinar mejor. No dudes de mí, abuela. Ya verás el resultado. Solo faltan unos toques más. Los colores son perfectos. Ni siquiera pueden adivinar lo que estoy haciendo. Listo. El retrato de Sophie está listo. ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Bien, tengo que verter la masa en la sartén. Sophie, ¿tienes hambre? Oye, apártate. ¿Cómo te atreves? ¿Otra vez están peleando? ¿Qué es ese olor? Oh, no. Mi panqueque está ardiendo. Tengo que darle la vuelta. Oye, otra vez vuela quemado. ¿Qué has hecho, Maggie? Ups. Parece que mi panqueque está listo. Vaya, qué interesante. ¡Qué olor! Esperen un minuto. ¿Otra vez se quemó algo? El panqueque de Maggie. Esto es terrible. No voy a probarlo. Vaya, este panqueque se ve increíble. ¿Esa soy yo? Qué divertido. Sabe muy bien. Esperen un momento. Son los panqueques de la abuela. Oh, sí. Tienen chocolate dentro. La abuela sabe cómo me gustan los panqueques. Eres increíble. Este plato es el mejor. Definitivamente ganas tú, abuela. Oh, gracias, Sophie. ¿Ya viste eso, cocinero? Lo primero que quiero es una Coca-Cola. Espero que no me decepcionen. Eso es muy fácil. ¿Para qué cocinarlo? Basta con tomar una Coca-Cola normal. Oh, quiero abrirla y probarla. Creo que Emma no se dará cuenta si tomo un poco. No creo que le importe. Está deliciosa. Me encanta la Coca-Cola. ¡Oh, rayos! ¡Se acabó! Ahora tendré que prepararla. Y para hacer esto, voy a colocar varias barras de chocolate en una sartén caliente para que se derritan. Y lo mezclamos muy bien. Y a continuación... ¡Ay, qué dolor! ¡Quema, quema! Necesitas guantes especiales. Aquí tienes para que no te quemes más. Gracias, abuela. Bien, sigamos con este chocolate líquido. Ahora lo perdemos en la botella. Así Emma pensará que es una Coca-Cola normal. Eso es todo. Ahora tenemos que agregarle más dulces. Por ejemplo, estos M&M's. Oh, ¿cómo los abro? Oh, tienes que quitarte los guantes, nieta. Oh, exacto. Gracias otra vez, abuela. Bien, abriré los dulces. Y voy a colocarlos dentro. Eso se ve muy sabroso, pero no es saludable. La Coca-Cola no es nada saludable. Así que voy a usar vallas. Por ejemplo, arándano. Y mucha miel. Si lo mezclas, resultará algo sabroso. Y muy saludable. Lo principal es mezclar la masa muy bien. Agitamos todo. Y ahora tenemos que guardar la botella al refrigerador. Para que se enfríe un poco. Dejaré por mientras. Pero qué tonterías. Una bebida deliciosa debe hacerse usando ingredientes completamente diferentes. Voy a empezar con... Nutella rosada. Sé que a todos les encanta. Voy a hacer la forma de una botella. Será una botella comestible. Ahora puedo colocar lo que quiera dentro. Por ejemplo, crema batida. Y un pastel. Fresas. Y por supuesto, galletas. Voy a decorar esta belleza con plátanos y más crema batida. Todo listo. Además, se ve hermoso. Oh, eso es demasiado difícil. También tengo una Coca-Cola de chocolate. Y es mucho más fácil. ¿Dónde está la abuela? Bien, mientras esperaba, tuve tiempo de hacer un suéter muy elegante. La Coca-Cola ya está lista. Es hora de ir a la mesa. Ya estoy muy vieja. Olvidé la etiqueta. Pero voy a arreglarlo rápidamente. Listo. Bien, es hora de probar sus Coca-Colas. Empezaré con esta. Se ve muy original. Parece que hay algo dentro. Espero que sea algo muy sabroso. ¡Vaya! Es una Coca-Cola de chocolate. Y está rellena con mis dulces favoritos. ¡Me encanta! ¡Qué delicia! Ahora quiero probar las dos restantes. Tal vez la próxima sea la del medio. También hay algo dentro. Y es muy espeso. Espero que también sea sabroso. Vaya, es muy dulce. Y sabe a arándanos. ¡Me encanta! Queda la última Coca-Cola. Probemos esta cosa tan hermosa. Parece que hay un pastel dentro. Lo sabré cuando corte la botella con un cuchillo. Vaya, es un pastel de verdad. ¡Qué delicia! Es increíble. Chef, tú ganas. ¡Oh, era obvio! Soy una profesional. Esta vez tienen que hacerme una hamburguesa. Muy fácil. Hamburguesa, pero son dañinas. Susie no está prestando atención. Bien, tenemos menos competidores. Comenzaré a preparar las chuletas. Las haré con mis propias manos, por supuesto. Con mucho amor. Mezclamos todo muy bien y hacemos la forma. De un corazón. ¡Oh, vamos! Tu chuleta no será mucho mejor de lo que voy a preparar yo. Voy a colorear la masa. Así será mucho más divertida. Será una hamburguesa brillante. Miren esto. Ahora solo tengo que usar el quemador. Para cocinar estos panes. ¡Qué bien huele mi chuleta! Emma no podrá resistirse. Le encantará. Huele muy bien. Espera, ¿qué? ¿Ya tenemos que cocinar? ¡Oh, no! No me va alcanza el tiempo. Tengo que pedir una hamburguesa de McDonald's. ¡Y listo! A Emma le encantará. ¡Oh, qué rápido! Bien, aquí están todos los ingredientes. Ahora voy a hacer mi propia hamburguesa. Creo que Emma estará encantada. Vamos a sacarle todo lo que no necesitamos. ¡Está hermosa! Es perfecta. ¿Cómo puedes entusiasmarte por algo tan horrible? Mis hamburguesas serán las mejores. Nunca han probado algo así. Además, son hermosas. ¡Miren qué colores tan brillantes! ¿Para qué? Las hamburguesas tienen que ser hermosas. Lo principal es que sean deliciosas. Y lo importante es que tengan mucho amor. Conozco a mi nieta. Le gustará mi hamburguesa. Bien, ¿por dónde empiezo? De ti, Marín. De doping, güey. Empezaré por ti. Son tan brillantes. Espero que sepan bien. ¡Me gusta! No está nada mal. Pero he probado mejores hamburguesas. Pasemos a la siguiente opción. Pero, ¿qué es esto? Son un montón de verduras. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Armar yo misma la hamburguesa? No, abuela. Tenías que hacerlo tú. No me gusta. Esta última opción me gusta mucho más. ¡Es enorme! Y es deliciosa. Es como si estuviera compuesta por todo lo que me gusta de McDonald's. Definitivamente gana esta hamburguesa. Susy, felicidades. Sí, les dije que a Emma le gustaría.